Hola, soy Lucía Espinosa, Chef Instructor del Área de Gastronomía de UOCUC y te quiero invitar a esta nueva cápsula. Hoy elaboraremos mote con huesillos. Para elaborar mote con huesillos necesitamos naranja, huesillo sin carozo, azúcar granulada, agua, canela en rama. Para el caramelo azúcar granulada y agua y para la presentación mote fresco. Para elaborar el mote con huesillo es necesario hidratar los huesillos junto a los 500 gramos de azúcar, canela y cáscara de naranja durante 24 horas. Al día siguiente cocinar en el mismo líquido de hidratación hasta que los huesillos estén blandos. Para elaborar el caramelo para el mote con huesillo hacer un caramelo de 500 gramos de azúcar y agua, llevar a 150 grados e incorporar a los huesillos cocidos. Este otorgará el color y el sabor característico del mote con huesillos. Enfriar. Para presentar el mote con huesillo, lavar en abundante agua el mote fresco, disponer una porción de mote fresco en un vaso y un huesillo. Rellenar con el jugo muy frío. Es muy importante recordar que debes hidratar los huesillos un día antes y la cocción en el mismo caldo para que tenga mejor sabor. Nos vemos en una nueva cápsula.